La Policía Nacional y la Fundación Jesús Luz de Oportunidades firmaron la mañana de este martes 23 de julio un convenio de cooperación con el principal objetivo de unir esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia. El convenio de colaboración entre la Policía Nacional y la Fundación Jesús surge del compromiso de ambas entidades con los niños jóvenes y adolescentes de nuestro país. Así de esta manera trabajarán a partir de la fecha para que prevalezca la paz a través de otros métodos, entre ellas enseñanzas, convivencias y sobre todo impartiéndoles educación. Para el director general de la Policía Nacional, Julio Moltó, dijo sentirse satisfecho por la confianza que ha depositado esta fundación en la Policía Nacional. Para Rafael Ceballos, actual director de la Fundación Jesús, el trabajo que desempeñan los policías es muy sacrificado y agradece a la institución por el respaldo y apoyo a este proyecto. Los firmantes de este importante documento fueron el director general de la Policía Nacional, Julio Moltó, y el director de la Fundación Jesús, Rafael Ceballos, además de la presencia del comisionado Miguel García, director de operaciones de la Policía Nacional, y el subcomisionado Bolívar Lazo, jefe de Seguridad Ciudadana, dado en la sede de Ancón de la Policía Nacional. Con la Cámara del Sargento II Norberto Suárez para la Policía Nacional, Liliana Bernal. ¡Gracias!